Un agradecimiento a Miguel Ángel Ortiz por patrocinarnos a través de Patreon.com Y hoy nos vamos hasta México para irnos hasta Alemania Bienvenidos a Fuera de Hollywood, porque no solo de Blockbusters, vive el hombre Muchas veces nos quejamos de que el cine latinoamericano es solo crítica social Lo que no es cierto, pero tampoco es tan alejado de la verdad Y bueno, eso nos lleva a pensar, si se hace crítica social No puede hacerse un poquito diferente, no se le puede dar otro ángulo Y bueno, aquí es donde entra el director guionista Jorge Ramírez Suárez Y su película Guten Tag Ramón, buenos días Ramón en alemán Y esta película sigue la historia de Ramón, encantadoramente interpretado por Christian Ferrer Un chico pobre del norte de México, que intenta desesperadamente cruzar la frontera Persiguiendo el sueño americano, pero siempre termina siendo descubierto por la migra y devuelto a casa Pues bien, un día, con un golpe de suerte, encuentra dos medios para intentar migrar de nuevo Pero esta vez a Alemania, en donde las cosas se le van a complicar más de lo que jamás imaginó Pero donde también tendrá la oportunidad de cambiar su vida para siempre Técnicamente, la película no es sorprendente, salvo por el hecho de ser grabada en gran parte en el extranjero Algo que el cine latino no hace por lo general Sin embargo, su virtud más patente es lograr darle un ángulo diferente a un tema social Profundamente complicado y trágico, como la migración La historia no tiene miedo en mostrarnos lo terrible del problema y lo cruel de las situaciones que lo provocan Pero a diferencia de otros productos que tocan el mismo tema Esta no tiene lástima por su protagonista Por el contrario, le tiene fe Es alguien que necesita ayuda, pero que puede sobreponerse a sus circunstancias Con deseos y capacidad de hacer algo útil por su vida, tan solo si le tendemos la mano Incluso, si vemos un poquito más profundo, podemos decir que el tema de la película es nuestro aislamiento voluntario Ese deseo de no complicarnos, de no comprometernos Y cómo esto nos aleja de nuestra propia humanidad El simbolismo de Ramón perdido en Alemania sin entender ni ser entendido es más que claro al respecto Pero una vez más, la historia es demasiado optimista para dejar las cosas así Y le da la vuelta a la situación con la escena más hermosa de la película Los personajes hablan entre ellos, sin entender una palabra de lo que dicen Pero comprendiendo el sentimiento de cada una de ellas Acompañándose, consolándose, a pesar de la barrera del lenguaje Para ayudarnos, para comprendernos, no necesitamos más que un gesto, una mirada, una actitud Es algo que se nos olvida con frecuencia y esta película nos lo recuerda de una forma muy, muy, muy bella Al final, la película no es perfecta Tal vez peca un poco de sentimental por momentos Y el clímax y el desenlace llegan demasiado apresurados Más si vemos cómo se toma mucho tiempo en otras partes de la historia Sin embargo, es muy dulce, muy bien intencionada, muy bien actuada Y nos recuerda cosas importantes Que no podemos vivir aislados Que hasta una pequeña ayuda puede hacer una gran diferencia Y que hay veces en que simplemente tenemos que dejarnos ayudar Al fin y al cabo, no estamos solos en este mundo Y eso es todo por hoy Pronto volveremos comentando más cine fuera de Hollywood Nos vemos, chao